Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Que yo pensé que no existía en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no pude explicar a menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condenar Y recordé todos los bellos momentos que vivía a su lado Cuando mi celo lo llena de estrellas Con tus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Sbépito Darío Pero confí Si No No ¿Qué dices tú? Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás lo olvidé Que todavía la quiero Que estaba en mi vida que no pude olvidar Y que no soy ni acero Y no puedo Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguos sentimientos Que ya pensé que no existía en mi Que estaban más que muertos Hay tanto tiempo Y recordé todos los bellos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo no llena de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he subido Ay, por su olvido Distinto Distinto Y recordé Todo lo triste y lo malo que pasé contigo Todos los buenos momentos que viví contigo Todo lo triste y lo malo que pasé contigo Antiguos sentimientos que pasé contigo Y yo creía Que te olvidé ¡Ah! Distinto ¡Soplá, vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!